Y buenas noticias para Zapatoca y San Gil, municipios que serán pioneros en el proyecto que busca darle mayor fuerza al turismo internacional a través del fortalecimiento de su cadena productiva. Es un proyecto que busca incrementar los ingresos de 15 empresarios finales que están afiliados en este proyecto a un ejercicio previo de identificación y selección realizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en donde tenemos la participación de 5 empresarios del municipio de Zapatoca y 10 empresarios del municipio de San Gil. El potencial turístico y el fortalecimiento en Santander son las principales razones para realizar este ejercicio en estos dos municipios. Hay una cantidad de potencialidades ahí en el territorio que definitivamente nuestros moradores no pueden desaprovechar y que los empresarios tampoco. Y hoy cada vez más demuestra ese auge y esa excelencia que se viene como desarrollando por cada uno de esos empresarios en términos de poder atraer más inversión y más turistas para este estilo. Zapatoca y San Gil serán pilotos y seguramente este ejercicio llegará a otros municipios del departamento. La idea es que se pueda formular un nuevo proyecto para poder gestionar recursos que permitan fortalecer el crucero de turismo y dinamizar el ejercicio. Este mes inicia el proceso de diseño de producto que deberá ser innovador, aprovechando todas las características de la región que genere motivación en los turistas.